Lleva tres décadas en los escenarios, pero esta ocasión fue para Luz Casal casi como volver a empezar. La televisión de Pekín, la BTV, invitó a la cantante a la gala de Año Nuevo. Una oportunidad para entrar en las casas de nada menos que 700 millones de personas en un día muy importante, el paso del año del caballo al de la cabra y sin apenas ser conocida en China. Tienes que descubrirle a la gente cosas que ya dabas por hechas que estaban. Algo se revuelve en esa parte acomodada de dar por hechas cosas que ya estaban bien instaladas, bien conocidas. Y a pesar de que podría parecer pesado, asegura Luz Casal que ella vivió el momento con mucha ilusión y así se presentó en la rueda de prensa que daba a conocer su actuación. Yo soy española y voy a cantar dos canciones. La primera canción se titula Piense a mí, es una canción que está en una película de Pedro Almodóvar. Y la segunda canción es una canción muy conocida en China que se llama Historia de un amor. Con este segundo tema, Luz Casal se atrevió con el mandarín. Los idiomas nunca han sido un problema para ella, pero asegura que hay más que palabras cuando se trata de música. Pero a veces se puede compensar con el sentimiento, con tu expresividad y le puede llegar a la gente de manera directa y eso lo hemos comprobado muchísimas veces. La cantante asegura que vive su mejor momento tras el parón que la mantuvo fuera de los escenarios durante años y su triunfal vuelta con Almas Gemelas, su más reciente trabajo. Después de la grabación del programa en China, parte hacia Colombia y de ahí a Francia. Mientras tanto, piensa en nuevos objetivos, escribir nuevas canciones, incluso en diferentes idiomas, pero sobre todo, que sean capaces de transmitir. Hola, hola, hola.